Apreciados amigos, les habla su paisano Frank Durán Rosillo y estoy muy decepcionado porque pues estoy en el Atlanta Farmers, Beaufort Highway Farmers Market y aquí me dicen que tienen pan de acámbaro y fue una de las razones por las cuales vine y no, nada que ver, yo soy acambarense, nato, yo crecí comiendo este pan, miren, para empezar, la forma de este pan no es la original, se supone que este es un picón de acámbaro, el picón tiene precisamente la forma de la semilla de trigo y no es redondo, entonces estoy mucho, mucho, muy decepcionado porque aparte de todo, digo, se vende como pan caliente, vean, este estante estaba lleno hace dos horas y ya está vacío, sin embargo se les quedan las conchas y otros tipos de panes y pues la verdad que no es un tanto justo como dicen las personas por allí, es un supermercado grandísimo, vamos a darnos la vuelta sin que se dé mucho cuenta la gente para que vean lo grande que es, este es uno de los cinco supermercados o mercados más grandes de Atlanta y pues la verdad a mí me da un poco de tristeza que digan que se vende el pan de mi pueblo de acámbaro en Guanajuato y pues no, no tiene ni la forma, ni la consistencia, ni nada, les hago un llamado a mis amigos de acámbaro a que busquemos la manera de hacer llegar el verdadero pan de acámbaro porque de hecho en Atlanta hay mucha gente, habemos mucha gente de acámbaro que nos encanta comprar este pan, ah, vamos a ver el precio, vamos a ver cuánto cuesta, mire, ahí está el precio, a 3.99, sí, 3.99, bueno, ya les informaré, gracias.